los ratones estaban muy preocupados hacía un tiempo que ya ni podían salir de sus cuevas porque el gato nuevo de la familia que era un experto cazador los atemorizaba corriendo de un lado al otro para atraparlos y después comérselos ya se estaban quedando sin comida vivir todo el día encerrados era bastante aburrido pero no les quedaba otra porque hasta cuando parecía que el gato no estaba apenas ponían una pata fuera de la cueva el silencioso felino aparecía de golpe como por arte de magia ni siquiera el ratón Pérez se había salvado del susto una noche mientras cumplía con su trabajo de recolectar los dientes que los chicos le dejaban debajo de las almohadas tuvo la mala suerte de encontrarse con el gato y se salvó por un pelito de convertirse en su nueva cena este gato es un verdadero problema le dijo el ratón Pérez al ratón más anciano la verdad es que tiene razón esto no puede seguir así poco a poco el gato se ha convertido en el dueño de la casa y si no encontramos una solución vamos a tener que buscar un lugar donde mudarnos eso no es justo le respondió Pérez hace muchos años que estamos acá este es nuestro hogar en vez de abandonarlo tenemos que encontrar la manera de poder vivir tranquilos hagamos una asamblea llamemos a todos los ratones que nadie falte si pensamos juntos vamos a poder ponerle fin a esta situación los dos ratones organizaron la reunión para el día siguiente y enseguida les avisaron a todos los vecinos a las 8 en punto de la mañana cuando todos los ratones habían llegado Pérez se dirigió a los demás y dio comienzo a la asamblea diciendo queridos vecinos el tema que nos convoca en esta reunión es el gato de la casa todos sabemos que desde su llegada no hemos podido vivir en paz y necesitamos de las ideas de todos para encontrar una solución los ratones pensaron un largo rato pero la amenaza del gato era difícil de resolver pensaron en encerrarlo en una jaula pero los dueños de la casa no iban a estar de acuerdo también propusieron organizar turnos para vigilarlo pero nadie quería ser el guardián por miedo a que el gato lo encuentre y se lo coma la cuestión del gato era un problemón y parecía no tener solución habían pensado muchas horas y por eso decidieron suspender la asamblea pero antes de irse un ratoncito dijo el problema es que no podemos escucharlo y cuando nos damos cuenta de que el gato está cerca ya es muy tarde la solución es un cascabel hay que colgar un ruidoso cascabel de su cuello que suene cada vez que se mueva así lo vamos a oír y podremos escapar todos aplaudieron el plan era perfecto pero la alegría se terminó cuando el ratón más viejo preguntó ¿y quién pone el cascabel al gato? no, no puedo me voy de viaje no puedo voy al dentista y así cada uno fue poniendo una excusa para no hacerlo la idea era fabulosa pero nadie se animó a ponerla en práctica y por eso todos los días los ratones siguen corriendo porque el gato silencioso los persigue gracias